¿Qué es un isótopo? Como definición necesitamos explicar que a la hora de representar un elemento químico, X representa el átomo del cual se está hablando, Z va a representar el número atómico, el número de protones, y A representa el número másico, cuanto masa el átomo, y esto está representado por la suma de los protones más los neutrones. Como definición de isótopo, vamos a considerar que los átomos de un mismo elemento químico, pero con diferente cantidad de neutrones. Por lo tanto, al referirnos a un mismo elemento químico, va a tener un Z constante. Los protones son igual para el mismo átomo, para el mismo elemento químico. Pero al variar su número de neutrones, va a haberse alterado el número másico. Por lo tanto, como referencia, podemos decir que los isótopos tienen igual Z, pero distinto a A. Un ejemplo clásico para observar es el caso del hidrógeno. En este caso, podemos observar que tiene un protón, un electrón. Un protón se ve representado aquí en los Z, y en el A recordar que son protones más neutrones. Como no hay neutrones, es el mismo número. Otra opción es que tenga un neutrón, por lo tanto, tiene un Z, que es un protón, y de número másico, tiene dos, un protón más un neutrón. Y está el tercer caso, en que hay dos neutrones y un protón. Así se puede representar un átomo y sus diferentes isótopos. Isótopos del hidrógeno. La mayoría de los elementos químicos tienen más de un isótopo, de manera natural. Un ejemplo también es el caso del carbono. Que sus tres isótopos conocidos son el carbono 12, el carbono 13, y el carbono 14. En la naturaleza, existe en mayor proporción unos que otros. El carbono 12 está alrededor del 98,9%, el carbono 13 alrededor del 1,1%, y el 14 hay solo trazas de él. De esta forma, organizaciones químicas seleccionan el isótopo más presente en la naturaleza, y ese lo consideran el más representativo. Dentro de clasificaciones, podemos encontrar isótopos naturales, como los que acabamos de ver, del carbono 12, 13 y 14, que existen en la naturaleza, y existen otros artificiales, que pueden ser sintetizados en laboratorios. Aparte de esta clasificación, uno puede clasificar los isótopos como estables o inestables. Los isótopos inestables son también conocidos como isótopos radioactivos o radioisótopos, y su característica es que van liberando energía a través del tiempo. Existen también isótopos que están en constante decaimiento. Si es que se conoce el ritmo promedio de decaimiento, se puede estimar la edad aproximada de algunas muestras que contengan estos isótopos. De esta forma, que se pueden calcular la data de huesos o de alguna otra materia inorgánica. Y es así, de hecho, como se conoce hoy en día la edad aproximada de momias o de la Tierra. Esperando que tu pregunta haya sido sobre los isótopos, también quería comentarte sobre el concepto de isótropo. Isótropo es un concepto que se utiliza más bien en física. Isótropo, la isotropía, es una característica de los cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección. Es decir, magnitudes vectoriales que dan resultados idénticos sin importar sin importar su dirección. Ahora, su cercanía con la química podría ser el concepto de anisotropía, que es el contrario a isotropía. Y la anisotropía es un concepto un poco más usado en química y es aplicado a aquellas propiedades que sí dependen de la dirección de sus vectores. Como por ejemplo, la elasticidad, la temperatura, etc. Espero que este video te haya sido de ayuda. Cualquier otra consulta nos la haces. Nos vemos. ¡Gracias!